Les deseamos suerte, por supuesto, una vez más en esta noche de sorteos, y es el número 12, el primer número que aparece para la segunda de Kini 6. Y el segundo de la segunda es el 18, el número 18. Nos faltan cuatro para completar esta secuencia. Vamos por el tercero, es el número 32. 12, 18, 32, y nos faltan tres nada más para definir estos números ganadores de la segunda. El 22 es la cuarta. A ver el penúltimo, a ver qué número sale. Sale el 36, el número 36, y nos falta tan solo uno para definir. Nada más que uno para definir los ganadores de la segunda, es el número 23. La suerte está echada, entonces estos son los seis números ganadores y los vamos a repasar. 12, 18, 32, 22, 36, y 23. El deseo de saber qué pasó con la segunda. Ya mismo preguntamos si hay ganadores. Son solo seis pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Ay, 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 a ver, sí, hay ganadores en la segunda, ¿y cuántos son? Un solo ganador en la segunda, un ganador, entonces, para el sorteo de la segunda del Kini esta noche. A ver, acá tenemos más datos. Un solo ganador con seis aciertos, que se va a llevar 177.638.293 pesos con 98 centavos. Y atención porque tenemos más datos. Más datos. Una boleta que se ha jugado en la localidad de Luján, y esto es provincia de Buenos Aires. Es Beristigain, José es el agenciero, el número de la agencia 0765-33-000, felicitaciones. Claro que sí. Para el agenciero que ha vendido y para el ganador, claro. Por supuesto, que reiteramos, se lleva 177.638.293 pesos con 98 centavos. Y además, ¿nosotros qué le brindamos? El aplauso siempre. El aplauso, claro que sí. Excelente. Claro que sí. Esta segunda, que así ha quedado una segunda millonaria para un solo ganador.